Bien, entonces partimos con este programa y lo de siempre estándar impurado por .h vamos a pedir memoria manualmente, por lo tanto para poder hacer eso necesitamos la función malloc, la función free y esas están definidas en la stdlib.h vamos a definir entonces el nodo, el tipo de la estructura en la que va a consistir un nodo del árbol binario entonces partimos con type def, extract, mall de nodo, siguiendo la anotación del colega de .silva y vamos a poner una clave, como lo hemos visto en la clase pasada, un entero que almacenar, cano, puede ser eventualmente otra cosa pero nosotros vamos a hacer solo con enteros por simplificación, la complicación tiene que ver más en la estructura del árbol, como ingresamos cosas, como sacamos cosas bien, extract, mall de nodo, el puntero al sub árbol lo mismo, con un puntero del mismo tipo al sub árbol derecho y esto lo llamaremos nodo lo definimos nuestra estructura entonces lo primero que haremos será una función que va a crear un nodo a partir de un entero es decir, va a pedir memoria y va a entregar un nodo y ese nodo que va a entregar va a ser un nodo que apunte a izquierda y derecha a nulo entonces es una función que retorna un nodo y retoma un requiere como argumento un entero y el puntero la llama hacemos el cast entonces recuerden que hacemos el malloc del tamaño size of nodo está asignamos a clave el dato ¿cierto? asignamos el puntero izquierdo como es un nodo perdón, left, le he dicho como es un nodo solo por si solo que podría ser eventualmente un árbol el primer nodo del árbol por ejemplo este va a ser tanto el puntero izquierdo como el derecho a apuntar a nulo ya está esta es nuestra función que va a crear el nodo y como ustedes pueden ver no tiene ninguna complicación es sencillamente para cada vez que yo creo un nodo tengo que hacer estas tareas y luego con este nodo lo vamos a agregar insertar en un en un nodo ¿sí? esto es un poco más un poco más necesita un poco más de concentración un poco más de atracción ¿sí que? ¿por qué? porque vamos a a insertar un nodo utilizando recursividad veamos cómo hacemos esto necesitamos un puntero a un árbol que eventualmente cuando el árbol está vacío podría ser un puntero nulo y si y si no sería un puntero a la raíz del árbol necesitamos el dato que vamos a agregar ¿cierto? y lo primero que vamos a preguntar es si nuestro puntero eh eh el argumento la función es en nulo es decir estoy estoy en aquella situación en la que eh estoy creando un árbol a partir de de cero entonces si es así retorno la función la función crea con el dato ¿sí? es decir si yo llamo a esta función de inserto recursivo con un puntero nulo un árbol vacío lo que va a hacer va a llamar a la función crea nodo y me va a retornar entonces el puntero ese nodo que va a consistir solamente en un elemento y y si más adelante sigo insertando ese elemento eh se eh constituirá como la raíz del árbol entonces si es nulo vamos a hacer eso si no vamos a preguntar si supongamos que ya está en ese caso quiere decir que la clave ya existe en el árbol y no la vamos a ingresar dos veces porque si ustedes recuerdan una de las condiciones de un árbol binario de búsqueda es que todos los elementos todas las claves son diferentes de esa manera las puedo ordenar inequívocamente y no tengo obliguega eh en ese caso voy a retornar el puntero que esto quiere decir que el dato está duplicado pero profe si se creó antes de llegar al else tendría donde se habría creado es que lo que pasa es que eh si si ya existe el árbol quiere decir que el puntero del argumento no puede ser nulo cierto por lo tanto yo si si puedo hacer este esta si puedo hacer esto quiere decir que p no es nulo si p es nulo e intento si quiera hacer esto esto es un segmentation fault cierto se entiende un poco no sé si respondo tu pregunta pero ahí me está preguntando por el nodo raíz si es que el nodo raíz tiene algo un número metido o no si supongamos por ahora pensemos que el nodo raíz pero en realidad lo que está diciendo es que es la raíz del subárbol que yo estoy viendo vamos a ver por qué ¿vale? avance un poquito a ver si se entiende un poco más de momento esto es un poco de hecho aquí me voy a detener esta función y la vamos a ver en la pizarra con más detalle cómo funciona porque es la primera vez que ustedes ven recursividad al menos en C y desde la perspectiva en C así que veamos aquí vamos a preguntar si el dato es menor que la clave del puntero ¿cierto? eso que quiere decir que si el dato es menor tenemos que irnos hacia el subárbol izquierdo si queremos insertarlo ahí ¿cierto? entonces llamamos la función la función así misma pero esta vez la hemos desplazado y el puntero que le estamos dando es el el del subárbol izquierdo si esto no se cumple es decir que el dato no es menor que la clave sino que es mayor que la clave vamos a hacer la misma operación pero esta vez por el árbol subárbol izquierdo y vamos a retornar esto veamos lo que pasa aquí voy a grabar si voy a dejar de compartir y voy a compartir la pantalla voy a compartir la pizarra un segundo esta que está aquí es la misma función que acabo de tipear en mi en mi en la terminal en el editor de texto la terminal y y la vamos a analizar y y la vamos a analizar suponiendo que tenemos tenemos una variable que le vamos a llamar raíz y que almacena un puntero a a no raíz este le vamos a llamar bueno después voy a ponerle los nombres este árbol vamos a suponer que tiene la siguiente estructura vamos a ponerle los nombres vamos a ponerle los nombres Entonces, ese es nuestro árbol y vamos a hacer la siguiente llamada. Vamos a hacer inserta, recursivo. Y vamos a llamar con el puntero que tiene hacia la raíz, con el valor 7. Es decir, queremos en este árbol insertar el valor 7. ¿Dónde podemos poner ese número? Si esto es un árbol binario de búsqueda y nosotros vemos que efectivamente es un árbol binario de búsqueda, preguntamos aquí en la raíz, aquí 7 es mayor que la raíz, por lo tanto tiene que estar en el sur árbol derecho, ¿cierto? Llegamos a este nodo y volvemos a preguntar, 7 es menor que 8, por lo tanto tiene que estar al lado izquierdo de 8. Vamos por el lado izquierdo y preguntamos, 7 es mayor que 6, por lo tanto tendría que estar al lado derecho. Esto debería ser así. Ahí es donde tiene que ir 7, eso es lo que buscamos hacer. Entonces, para ver cómo opera esta función, vamos a hacer una tabla donde vamos a poner en el encabezado una variable t, el valor y el llamado. Entonces, a este puntero aquí le llamaremos t0, a este le llamaremos t1, a este t2 y a este t3. Entonces, en la llamada lo llamamos con t0, el valor es 7 y en nuestro primer llamado. Entonces, así es como están las cosas, vemos aquí, en este, entramos con el puntero que es raíz, el dato es 7 y preguntamos, ¿p es inulo? ¿Nulo? No, no es nulo porque t0 apunta a un nodo, efectivamente, a este nodo que está acá. No es nulo, por lo tanto vamos por este else. Ahora pregunta, ¿la clave es igual al dato? No es igual, la clave es 5 en este caso. Y el dato es 7, por lo tanto, esta condición no se cumple. Pasamos al siguiente if, pregunta, ¿el dato es menor que la clave? No es así, esta condición no se cumple, por lo tanto, el que se ejecuta aquí es esta línea de acá, que es por el subarbo derecho. Esta línea de acá, lo que hace es llamar de nuevo a la función, pero esta vez, el llamado es... se llama... se llama... Eso es como se vuelve a llamar t1, es decir, ¿por qué? Se ejecutó aquí, la primera llamada, así, ¿cierto? La segunda llamada ahora se ejecuta así. ¿Y qué pasa con la anterior? Queda abierta, esperando. Es decir, si vamos a nuestra tabla, esto, tenemos que la primera llamada era t0, el valor era 7, el primer llamado en el segundo es t1, con 7, y... Perdón. Disculpe, ¿qué era t? Esos son los punteros que están aquí. Ah, ya. Estos son los punteros. El primero... El primer puntero... ¿Y se está yendo intencionalmente por el subarbo derecho en cada nodo? ¿Por qué se está yendo por el... por el árbol derecho? ¿No? O sea, por diseño, claro. Pero es correcto porque 7 es mayor que 5. ¿Sí? Entonces, en esta parte de aquí... ¿Qué pregunta? ¿Sí? Entonces, esta instrucción acá, esto no se da a la primera llamada, recuerda que clave vale 5 y dato vale 7, por lo tanto, esto no se cumple y se ejecuta esta, esta línea. Estamos viendo solamente que se está llamando. O sea, es decir, se llama una vez la función completa, inserta recursión, hace la pregunta y se vuelve a llamar. Tengo dos llamadas abiertas de la misma función. ¿Se ve? Ya. ¿Se entiende, no? Por eso, en la segunda llamada que sigue abierta, se llama con T1. ¿Sí? Estamos aquí. Estamos aquí. En esta segunda llamada con T1. por lo tanto, el puntero hacia este nodo almacena el valor 8. Entonces, vuelve a entrar aquí. Esto de acá es T1. ¿Sí? Y esto de acá es 7. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Se fijan? Cuando digo en la tabla acá. ¿Lo ven? En esa segunda llamada, que está aquí en rojo y está aquí también en rojo, vuelve a preguntar, ¿P es nulo? No, no es nulo. ¿La clave igual al dato? Tampoco se da. ¿La clave es menor que el dato? O sea, es mayor, perdón. Y la respuesta es sí, por lo tanto, se ejecuta se ejecuta esta línea. ¿Sí? Es decir, que nuestra tabla ahora se ejecuta con el puntero de 3 y el valor 7 y la tercera llamada. Es decir, ahora estamos aquí. ¿Sí? Nos falta dibujar un par de punteros aquí que tienen todos los nodos hojas, tienen dos punteros izquierdo y derecho que apuntan a nulo, ¿cierto? Voy a borrar este de aquí, el 7. Y voy a poner explícitamente los otros que no he dibujado, que son T5 y T4. ¿Sí? Entonces, estoy, en esta situación donde el puntero T3 apunta a este nodo que almacena el 6 y por lo tanto aquí tenemos una llamada. La llamada ahora en este caso es T3 y esto sigue siendo 7 todo el tiempo y es T3 y es esto de aquí T3. ¿Sí? En esta situación cuando ingresa T3 no es nulo la clave es distinta del dato porque la clave en esta ocasión es 6 el dato es 7 por lo tanto eso no se ejecuta luego pregunta la clave es 6 es menor que el dato por lo tanto se ejecuta esta línea de acá y se vuelve a llamar ¿cierto? Y se vuelve a llamar la siguiente llamada recursiva la vuelta ya más recursiva pero esta vez se llama con con estos valores T4 y nulo o sea es nulo T4 apunta nulo por lo tanto esto es T4 aquí vamos a ponerle un rojo ¿cierto? estamos en esta situación por lo tanto lo que tenemos aquí es que se llama con T4 y 7 7 deberíamos dejarlo siempre ¿qué pasa aquí cuando se llama con T4 que es nulo esta aquí pregunta ¿P es nulo? en este caso si lo es por lo tanto lo que hace es crea un nuevo vamos a poner aquí vamos a poner un rojo esto como que está sobresaturado este dibujo vamos a hacerlo perdón pero mis habilidades artísticas son limitadas tenemos el nudo 6 tenemos el nudo por aquí viene el puntero T3 por acá tenemos el T4 y teníamos un T5 que en realidad no sirve para nada pero lo voy a poner acá decíamos que se ejecuta esta línea y esa línea significa que se crea entonces un un nodo nuevo que tiene 7 ¿cierto? almacena el 7 y que tiene izquierda y derecha apuntando nulo y retorna ese puntero fíjense ustedes que no sé cómo llamarle este puntero pero ya hago el SP ¿sí? y esto es corresponde a esta línea de acá ¿se fijan? entonces esta es la primera vez en todas estas llamadas que hemos hecho esta es la primera vez que encontramos un return es decir de todas las llamadas que se han ido como anidando una dentro de la otra que eso es la recursividad esta es la primera vez que termina su ejecución y como ustedes pueden ver esto es como un stack la última en entrar es la primera en salir por eso se utiliza el stack en ese nombre de memoria cuando para hacer llamadas recursivas etc variable automática entonces al salirse fíjense ustedes ¿dónde estábamos? estamos aquí pero la llama y se sale y esta función se acaba ¿sí? y la anterior que estaba que estaba que estaba llamándose era esta de aquí ¿cierto? donde esto era esto de aquí esto era T4 esa era la última llamada si ustedes saben la última llamada anterior era esta era esa ¿se fijan? T4 por lo tanto y esto también era T4 que en un principio es nulo pero cuando yo creo este nodo acá entrego P por lo tanto ahora en esta línea de aquí lo que va a ocurrir es que ahora T4 se le signó T4 queda apuntando a 7 ¿sí? T4 queda apuntando a 7 por lo tanto aquí queda este puntero se modifica y queda así ¿cierto? cuando eso se modifica T4 queda apuntando a 7 retorna ¿qué retorna? retorna T3 ¿sí? aquí termina esa llamada T4 queda apuntando al nodo que almacena al 7 y por lo tanto T3 retorna T3 ¿sí? es decir esta llamada se cierra retorna T3 y la que estaba en T3 si ustedes se fijan estaba por el lado izquierdo esto era T3 y esto también era T3 por lo tanto lo que hace es asignar el retorno de esto era T3 por lo tanto lo que hace aquí es T3 igual T3 es decir pega algo el mismo valor y se cierra esta llamada y y la que estaba abierta a esa era T1 y T1 venía por la derecha por lo tanto aquí en esta otra ocasión en vez de ser T4 ahora es ahora es T1 y esto era T1 entonces hace T1 igual T1 y después se cierra esta llamada y retorna T0 y lo que hace luego la siguiente es T0 igual igual T0 y se acaba y el árbol queda bien formateado y y si se hacen operaciones que son uno podría decir innecesarias pero pero se pone en la hoja ahí el nodo que corresponde vamos a dejar de compartir y vamos a seguir con el código y tenemos lo que hemos escrito y vamos a hacer una función que recorre el árbol en orden y va a tomar un puntero al árbol profesor disculpe en relación a lo de erosión entonces eh cuando insertamos nodo ya llega un nodo compara con el valor que queremos meter eh y si no está nulo volvemos a llamar la función con el derecho o el izquierdo de ese nodo y se vuelve a llamar y se vuelve a llamar hasta que se encuentre un nulo y ahí no 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 pero empieza como a soltar las llamadas para atrás es que las llamadas anteriores quedan todas abiertas cuando se ya la primera llamada cierto el nodo pregunta a derecha izquierda se va a la derecha en el caso que vimos cierto esa llamada original que tenía como argumento el puntero a la raíz eh y el dato que quiero insertar que era el nodo 7 esa llamada eh se 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 queda tal cual abierta y dentro de esa se llama nuevamente la misma función hasta que yo no me salgo eh no termino de procesar la última de las llamadas se empiezan a cerrar todas las que estaban anteriormente aneadas porque básicamente esas funciones quedan a la espera de la ejecución de las que han sido llamadas en su interior no sé si me me explico no si o sea el valor que tiene una línea una línea de llamada es la que retorna esa llamada sí con con el valor entonces por ejemplo esta línea de acá si tú te fijas se llama así misma otra vez la función pero le asigna el valor que tenía por lo tanto aquí hace también cuando se va devolviendo como aquí va pegando ¿te fijas? va como eh bien digo pegando donde corresponde si no tuviésemos esa asignación creamos pero no pegamos el igual aquí p left igual esta asignación es la que hacer pegar pero lo que significa lo que significa esa asignación es que ya yo estoy en un puntero o sea yo estoy en un nodo el puntero hacia la derecha ese nodo va a tener el valor de la llamada pero con ese mismo con la llamada del de abajo exacto sí o sea yo aquí me desplazo te fijas ¿hacia dónde me tengo que ir? es como en las listas que me iba a lo movía hacia el next o el previo ¿te acuerdas? en las listas era así cuando andaba buscando o andaba recorriendo esto primero tengo que recorrer y ver dónde ¿cierto? entonces cuando cuando recorro y y si todavía tengo que moverme esto lo que hace es desplazarse en este caso a la izquierda la que tengo la línea que tengo aquí seleccionada a la izquierda y vuelvo a llamar de nuevo la función etc la pregunta que yo les hago y qué pasa si el nodo que yo tengo que ingresar porque si ustedes se fijan aquí el nodo es como una hoja el que yo estoy agregando o sea siempre inserto hojas no inserto un nodo intermedio esto es un poco más pregunta funciona si quisiera ingresar un nodo intermedio esa pregunta que les dejo abierta vamos a seguir con otra función recursiva que recorre en orden lo que pregunta esto es si el puntero que me han dado primero que nada es distinto de nulo para poder preguntar por las claves y todo eso si no no puedo preguntar por las claves y esto en realidad se llama recursivamente no sé si respondí tu pregunta Rodrigo fui entendiendo esto en realidad y el valor que se le va dando entonces en esa línea el puntero es de otro puntero del que retorna el retorno el retorno puntero entonces si no hay cambios ese puntero es el mismo claro esta función es súper simple fácil decirlo si ustedes se fijan ¿qué es lo que hace esta función? recorrer en orden quiere decir que haya demostrado desde el más el valor más pequeño al más grande almacenado en un árbol y lo despliegue de forma ascendente por lo tanto el valor más pequeño en un árbol binario de búsqueda ¿dónde está? ¿un final? sí pero ¿en qué extremo? ¿en cuál de los dos? en el árbol izquierdo exactamente entonces en el en el extremo izquierdo ¿cierto? debiera estar en el nivel más bajo del subárbol izquierdo ¿sí? y de forma similar el valor máximo tendría que estar en el en el valor en el nivel más bajo del subárbol derecho ¿sí? por lo tanto cuando yo quiero recorrer en orden lo que hace esto es bueno veamos de unos segunditos voy a a ver con esto aquí vamos a compartir la otra pantalla y veamos cómo funciona esto ya esa es la la función que tenemos ahí ¿cierto? ya es que tenemos el mismo el mismo árbol no me acuerdo cómo era pero era algo así como el 5 ¿no es cuál teníamos? el 5 el 3 el 2 el 4 luego por acá teníamos el 8 creo el 8 el 9 el 6 bueno y le habíamos puesto el 7 ¿sí? eso es lo que tenemos cuando se llama originalmente esto con este punto de la raíz aquí la primera llamada entonces es es entonces cuando lo llamo aquí lo llamo con raíz y dice ¿es nulo? sí no no es nulo por lo tanto entra y se vuelve a llamar ahora por la izquierda entonces la siguiente llamada es recorre en orden T0 ¿sí? cuando está en T0 está aquí ahora estamos aquí ¿qué se llama? T0 o lo volvemos a poner sencillamente marcando el T0 llega con T0 nulo no es nulo T0 y se sigue llamando por la izquierda entonces la siguiente llamada ahora es T1 es decir es aquí vuelve a preguntar ¿es nulo? no no es nulo se vuelve a llamar por la izquierda la siguiente llamada ahora es T3 ¿sí? y pregunta T3 es nulo no no es nulo por lo tanto se vuelve a llamar por el lado por el lado izquierdo izquierdo T8 T9 y se vuelve a llamar con T8 T8 es nulo ¿cierto? T8 es nulo por lo que cuando llega aquí pregunta es nulo y la función se sale con T8 se sale ¿lo vieron? porque pregunta T8 es nulo ¿es distinto nulo? no por lo tanto no entra leaf y se acabó esa llamada se acaba con T8 ¿sí? ¿por qué lo que hace aquí? ¿por qué con 8? ¿por qué la ha llamado T8? porque T8 es nulo T3 no es nulo por lo tanto T3 lo que genera es otra llamada recursiva esta vez con T8 porque estamos ejecutando aquí todo por la izquierda ¿sí? entonces esta llamada aquí se sale y quedamos con la llamada en T3 y la llamada en T3 al cerrarse esta no sé si pueden ver mi cursor a lo mejor con esto a lo mejor aquí se cierra esta ¿cierto? que era la llamada con T8 y la llamada con T3 sigue la siguiente línea se sigue ejecutando ¿cierto? y lo que hace es imprimir el 1 ¿listo esto? aquí imprime 1 ¿sí? que es el valor que está almacenado en el puntero T3 flecha clave aquí T3 flecha clave entonces imprime 1 y al imprimir luego ejecuta la siguiente la siguiente línea de la función que es llamarse a sí mismo pero esta vez hacia la derecha y se llama con T9 T9 también es un puntero nulo al igual que T8 se sale y al salirse con esta llamada con T8 la llamada que está haciendo con T3 se sale una vez ejecutados estos dos se sale de la llamada con T3 ¿sí? y la que era la llamada con T3 la anterior era la llamada con T1 que iba por la izquierda por lo tanto la llamada con T1 avanza e imprime 2 la expresión aquí es muy mala pero viendo el video lo van a entender en el texto no se entiende ¿verdad? imprime 2 y llama al puntero en este caso que no hemos escrito que será aquí un T10 que es un puntero nulo se sale y a continuación se sale de la llamada con T1 y así se devuelve se devuelve y va haciendo todas las llamadas podemos repetir pero esto nos va a moderar mucho pero se entiende cómo opera ¿alguna pregunta? en este curso hay una serie de algoritmos que son bastante inspirados y que no espero que se les ocurra en una prueba en un ejercicio por lo tanto yo espero que sí lo estudien y que entiendan que sean capaces de modificarlo y que estudien este método por ejemplo esta función de cómo recorrer en orden un árbol binario búsqueda es algo que yo espero que ustedes estudien y lo aprendan y no lo tengan que deducir en una prueba de forma similar también la de insertar un nodo de forma recursiva como pueden ver son son funciones que son brillantes porque entre líneas de código hago algo que se ve muy difícil de hacer si lo hiciera de forma iterativa si ustedes buscan los códigos la versión iterativa de estos códigos son muchísimo más complejos por lo tanto yo espero que ustedes puedan estudiar esto repasarlo y puedan operar modificarlo y que estos sean elementos que así como el resto del contenido parte de él lo tienen que deducir pero esto es algo que yo no espero que puedan deducir y sobre todo cuando veamos algoritmos por ejemplo algoritmos de orden de ordenamiento hay tres algoritmos que son óptimos y tres en la historia y la humanidad por lo tanto eso hay que saber cómo funciona en entenderlo y no vamos y no espero yo que ustedes los deduzcan ¿Bernet? ¿Sí? ¿Podrías mostrar cómo sería después de que llegue el nuevo raíz cuando empieza a recorrer hacia la derecha? Ya, o sea digamos lo podemos ver con el T1 en la llamada en T1 dijimos que imprime imprime dos el tercero se sale y luego se sale la llamada con T1 y tenemos la llamada con T0 ¿Sí? La llamada con T0 está acá y por lo tanto la llamada con T0 habíamos dicho que estaba aquí con T0 se sale esto y imprime tres ¿Cierto? imprime tres y aquí imprime tres y se vuelve a llamar acá con P write ¿Cierto? se llama con T2 tiene cuatro tiene nuevamente dos punteros T11 T12 la elección no fue muy feliz pero bueno se llama con T2 al llamarse con T2 acá entra aquí T2 no es nulo se va a la izquierda y se llama con entonces con T12 ¿Sí? T12 es nulo ¿Sí? Y por lo tanto la llamada con T12 se sale de aquí no entra y la llamada previa que estaba con T2 avanza a la siguiente e imprime T4 ¿Cierto? imprime 4 y luego se vuelve a llamar con T11 que es el que está a la derecha ¿Cierto? porque imprime imprime 4 aquí y se llama hacia la derecha que es la llamada con T11 T11 es nulo por lo tanto aquí se sale aquí se sale y la llamada con T2 se sale al salirse T11 T12 se sale llamada con T2 ¿Cierto? y y al salirse la llamada con T2 vuelve la llamada con T0 T0 aquí estábamos aquí la llamada con T0 y después de esto se sale de la llamada con T0 y vuelve a la llamada con raíz y la llamada con raíz ustedes se acuerdan estaba aquí en PLEFT entonces la llamada con la raíz ahora imprime 5 imprime 5 y se llama ahora con T4 porque si vamos al código esta línea se ejecuta imprime 5 y se llama ahora con el puntero a la derecha que es T4 ¿Si? al llamarse con T4 estamos con T4 y se va ¿Dónde? se va a la izquierda y se vuelve a llamar con T6 y este nodo de acá tiene uno a la izquierda que vamos a llamar T12 T13 que es nulo se llama con T13 una cosa si no van a hacer preguntas por favor apaguen su micrófono ¿vale? gracias se llama con T13 aquí se sale porque este es un nulo y por lo tanto pasa a la línea siguiente y esa era la llamada con T6 por lo tanto la llamada con T6 imprime que es una cosa de coincidencia T6 imprime 6 y se vuelve a llamar ahora con T7 después de la llamada con T7 se llama tenemos que seguir poniendo nombres aquí esto es lo que no quería hacer pero bueno T14 T15 T16 T17 pero se entiende cómo va ¿no? ¿se ve? sí sí se entiende yo creo que ya seguir no tiene mucho asunto porque es básicamente lo mismo hemos probado por la izquierda por la derecha nos fuimos a la raíz etc imprimimos el 5 imprimimos el 6 entonces hemos imprimido o impreso no sé impreso hemos imprimido el 1 primero el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 y ahora íbamos a hacer el 7 y después nos vamos a volver al 8 etc ¿vale? gracias de nada de nada voy a dejar de compartir aquí y vamos a ir con el código estamos aquí vamos a hacer una función más porque en la clase de hoy quiero que veamos esta función cómo está el árbol si lo estamos de verdad poblando bien o no ¿vale? y esta función va a tener la particularidad de que tiene va a ir mostrando el nivel no solo lo va a recorrer en orden sino que va a decir qué nivel está cada nodo entonces así sabemos cómo está efectivamente construido la función lo estamos construyendo bien o no entonces está de nuevo se llama recursivamente esto es exactamente igual a la función anterior con la única diferencia que tiene un argumento adicional que nos va a permitir ir informando en quién el estado entonces el nivel va a ser nuestro puntero la clave y cada vez que descendemos un nivel aumentamos así de siempre vamos a crear el main no vamos a tomar argumento esta vez inicialmente inicialmente vamos a llamar a un puntero nulo y vamos a llamar inserta recursivo a y vamos a poner valor 5 voy a reconstruir el mismo árbol del ejemplo voy a hacerlo de la peor manera posible que es insertando manualmente cada uno lo no solo a medida de ejemplo entonces el primer nodo que insertamos era 5 y luego le asignamos el mismo valor porque retorna recuerden para no perder el valor del puntero luego lo mismo aquí los espacios lo mismo que se haga bien entonces insertamos el 3 4 el 2 el 1 el 8 el 6 y vamos a recorrerlo con la función inorder para que nos diga donde está caro vamos a compilar y vamos a ver qué error tenemos exactamente qué problema tenemos tenemos problema la línea 33 cuál es problema que ese símbolo no existe puse el distinto y confundí el distinto con el igual igual es un error súper simple y en order me faltó poner un argumento lo dice two few arguments to function in order la función in order y ahí me lo está diciendo tomo un puntero al no raíz del árbol pero además tiene que tomar el nivel y tendríamos que checarlo al primer nivel del nodo raíz es cero por lo tanto deberíamos llamarlo con a coma cero esos son los dos errores que hemos comprado línea 33 y línea 40 y línea 58 entonces volvemos 33 y 58 entonces aquí hay un truquillo con alt alt gato y me dice los números de línea aquí está el primer error el error 33 eso es así el otro error eso está bien era la línea 58 aquí tenemos que llamarlo a coma cero y ahí está y ahí compiló y ahí nos entrega veamos cómo era el nodo tenemos si ustedes se fijan el nodo con la clave 1 está en el nivel 3 en el nivel 2 está el nodo con la clave 2 en el nivel 1 está el nodo con la clave 3 el nodo en el nivel 2 el de la 4 en el 0 el único está en el 0 el 5 el 6 está en el 2 el 8 en el 1 y el 9 en el 2 o sea está con el mismo dibujo que hemos que hemos utilizado en el ejemplo sin embargo si yo altero el orden esto cambia totalmente por ejemplo pregunta ¿qué pasa si yo al insertarlo no lo hago por ejemplo partiendo así 9 8 primero 9 luego inserto el 8 luego el 6 el 5 4 3 2 1 ¿qué forma tiene el arco? una forma de lista es una lista exactamente si yo agrego el 9 el 9 primero queda el 9 como raíz ¿cierto? y luego agrego el 8 entonces se va a la izquierda y luego agrego el 6 sigue yendo a la izquierda y sigue yendo a la izquierda así hasta el 1 porque lo he agregado en forma descendente y eso significa que pasé de una estructura de datos que era un árbol que tenía la gran virtud de que es una estructura que me permite almacenar por niveles y cuando he balanceado el árbol eso va creciendo de forma exponencial el número de elementos que almaceno por nivel por lo tanto cuando yo hago búsquedas la función inversa exponencial el logaritmico pierda absolutamente esa cualidad esa esa tremenda cualidad de la estructura y pasa a ser un árbol en vez de ser un árbol pasa a ser una lista como bien dijo el compañero que no sé quién el nombre Carlos gracias Carlos como muy bien dijo Carlos pasa a ser una lista y eso es acceso secuencial y pasamos del logaritmo a lo lineal volvimos por lo tanto no hay certeza de que con un árbol binario de búsqueda tal cual como lo hemos visto acá el rendimiento la eficiencia en la búsqueda sea logaritmica no hay evidencia no hay certeza perdón porque no tenemos mecanismos puestos aquí en esto para garantizar aquí para garantizar que efectivamente el árbol quede más o menos balanceado y se cumpla por lo tanto esa característica logaritmica de la búsqueda que como vemos es una joya bueno son las las once de la mañana entonces nos quedan quince minutos en estos quince minutos ya no sé si avanzar un poco más porque ha sido la clase de hoy día ha sido dura porque esto es bastante abstracto pero podemos ver una función más y la siguiente la dejamos para la próxima clase la esa ¿por qué? porque ya no me alcanza el tiempo pero por ejemplo ¿qué otras cosas nos faltarían? por ejemplo buscar un nodo encontrar un nodo en el árbol eliminar un nodo y eliminar un nodo se nos desarma un poco el árbol como ustedes pueden ver por lo tanto eliminar un nodo para la próxima clase yo voy a traer el código ya escrito porque si no vamos a estar buena parte de la clase solamente escribiéndolo y vamos a analizar el código en la pizarra que lo que hace ¿sí? ¿profe? ¿sí? ¿buscar nodo? ¿se refiere a encontrar un valor o una posición? porque no es como en listas que uno tiene más o menos la posición que quiere buena pregunta ¿quién pregunta? Rodrigo Rodrigo gracias Rodrigo buena tu pregunta lo que en buscar lo que vamos a hacer es vamos a ingresar un entero que es el valor de la clave ya hemos dicho que los árboles binarios de búsqueda tienen dos claves diferentes por lo tanto o encontramos el nodo específico que contiene esa clave o no cochamos nada ¿cierto? entonces y esa función queremos que retorne el puntero al nodo donde está esa clave eso es lo que vamos a hacer ahora vamos gracias Berner pregunta la fecha del primer certamen todavía no la tiene ¿verdad? eso fue enviado ah perdón está enviado revisa los foros 9 de octubre el viernes el foro del curso vale 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 y la fecha de la tarea ¿cuándo son? voy a informarla esa no está informada ¿vale? así que eso estoy al debe hagamos esta función y es que en realidad la tarea la voy a dar la primera tarea ahí va a salir el tiempo y todo cuando tienen que entregarla ¿vale? ya entonces decimos que esta función va a retornar un puntero al nodo donde se encuentra esa clave ¿cierto? y no 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 lo vamos a hacer iterativo lo vamos a hacer eh recursivo lo vamos a buscar iterativo ¿o no? voy a buscar recursivo necesitamos estos dos argumentos porque necesitamos un puntero largo en el que vamos a buscar ese valor y necesitamos el valor que vamos a buscar eso son las dos cosas entonces si p es nulo va a retornar un nulo si no 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 quiere decir que lo encontramos ¿cierto? si esta condición se da lo encontramos por lo tanto retornamos nuestro puntero ¿sí? si no tenemos que preguntar si la clave del puntero es mayor el valor entonces ap le voy a asignar la clave la clave es mayor que el valor por lo tanto hay que irse por la izquierda ¿sí? y si no polerite 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 y aquí y aquí y aquí viene la pregunta ¿por qué? ¿por qué ese último return? este último que está aquí ¿por qué es necesario? pensemos un poco en lo que está haciendo primero primero pregunta si es un árbol vacío si es un árbol vacío es decir un puntero nulo retorna un nulo lo cual está bien el nulo lo va a retornar o bien cuando yo le entrego un puntero nulo o bien cuando sencillamente el valor no está en el árbol si ustedes se fijan yo busco un valor que no está en el árbol yo voy a empezar a moverme por el subárbol izquierdo derecho etcétera hasta que llego un punto donde voy a llegar a una hoja ¿cierto? esa hoja si es que no la he encontrado antes estamos suponiendo que el valor no está en el árbol si no está en el árbol voy a llegar a alguna hoja ¿cierto? cuando llegue a esa hoja voy a llamar la función de nuevo recursivamente pero esta vez con un puntero nulo por lo tanto cuando llegue a esa situación vamos a estar en la primera línea ¿cierto? ¿si? el el ya si no se cumple el puntero nulo estoy todavía buscando me voy a preguntar lo encontré si lo encontré maravilloso entonces retorno el valor de P quiere decir que está en el árbol y el valor y lo encontré y retorno a ese puntero si no si no entonces es decir que esta condición no se cumple todavía no lo he encontrado tengo dos opciones o está a la derecha o está a la izquierda entonces si está a la izquierda que se da que el clave es mayor que el valor por lo tanto me voy por la izquierda y llamo la función de forma recursiva con el puntero a la izquierda ¿cierto? y si no llamo la función con el puntero por la derecha ¿si? pero fíjense ustedes que todas estas llamadas quedan abiertas esas llamadas recursivas quedan abiertas esperando asignarle un valor aquí a este P que está acá o aquí ¿cierto? por lo tanto cuando se ejecuta esta para que ese valor se asigne si no lo he encontrado aún cuando me devuelva yo necesito retornar el valor de P para poder asignarlo en las llamadas de nivel superior ¿se ve? eso es a ver probemos si funciona Berner ¿no es lo mismo simplemente retornar en vez de asignar el valor a P? ¿retornar la función busca recursiva en vez de asignar la función busca recursiva a P? ah eh en este caso es lo mismo que lo que tú dices ¿quién habló? perdón ¿el nombre de la persona que habló? Johan 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 estoy de acuerdo contigo lo que dice Johan es ¿no es lo mismo poner return busca recursivo en vez de esta asignación que está acá? aquí dice Johan y si ponemos return en vez de esto ¿cierto? es exactamente lo mismo lo que pasa yo lo escribí así se me ocurrió de esta manera y luego necesitaba ese retorno que está acá pues si si llegamos a este punto si se ejecuta esta línea la siguiente línea no se va a ejecutar ¿cierto? porque es un else por lo tanto no no lógicamente no es posible y la que se ejecuta sería a continuación esta por lo tanto lo que dice Johan es ¿para qué vamos a poner tanta complicación de un return más si no le pongamos directamente derechamente el return aquí yo estoy de acuerdo contigo Johan yo creo que eso también es funciona y y y me parece mejor idea que la que tuve yo creo y eso suele ocurrir los estudiantes tienen mejor idea que yo y me parece maravilloso así que por favor cuando ustedes tengan una idea mejor que la mía o que ustedes creen que es mejor que la mía siempre díganla por favor a mí esta es la parte que me hace que este trabajo valga la pena cuando los estudiantes son mejores que yo bien probemos lo que dice Johan si hubo una idea mejor seríamos no solo hay que reconocerla hay que usarla y borramos esta que ya no sirve nada en teoría ¿cierto? nosotros busquemos un cursivo en el árbol ¿qué valor vamos a buscar? busquemos uno que esté primero ¿cierto? ¿y cuál sería? por ejemplo el 6 ¿sí? el valor 6 sabemos que está entonces para saber si lo encontró efectivamente como esto es todo hardcoded no voy a poner if ni todas esas cosas voy a poner solamente porcentaje de y vamos a inscribir la clave ¿cierto? de esa manera quiere decir que encontramos el puntero que está y eso debería retornar debería imprimir un 6 ¿cierto? y por supuesto siempre cuando se hace esto así online está el riesgo de que aquí le puse una R donde no era busca recursivo busca recursivo y la función busca recursivo busca recursivo y tengo una parte que es buscar recursivo ah ya me equivoqué en el nombre de la función y aquí que esto es más corto la voy a quitar acá mejor ya y sigo con lo mismo en la línea 70 70 70 70 si es la última no lo sanno la última línea en la que se ejecutó y efectivamente el puntero quedó apuntando hacia el último no hacia el no que contenía la clave 6 y la podemos imprimir si no eso habría dado un segmentation fault si no lo encuentra ese código tiene un problema ¿cierto? bien estamos en la hora preguntas ¿hay alguna forma de comprobar que la búsqueda binaria sea más rápida que en una lista o sea que en una ruta binaria sea más rápida que en una lista ahí en el código así como ¿qué pregunta? perdón Johan Johan sí de eso se trata el resto del curso Johan el resto del curso nosotros vamos a demostrar matemáticamente cuando un algoritmo es superior que otro cuando es más rápido que otro y eso va a ser como todas las cosas en matemáticas en el contexto que corresponde va a ser una verdad incontestable así que esta es la parte que vamos y quiero partir la próxima clase si es que el tiempo nos lo permite y eso ¿sí? si quiere termine no adelante ¿quién habla? Rodrigo ¿hasta qué materia va a entrar? llámame de Berner por favor Rodrigo Berner sin formalidad sí es que es la costumbre ¿hasta qué materia va a entrar para el certamen 1? ¿el certamen 1 qué fecha es? el 9 de octubre el 9 de octubre entonces debiéramos hasta notación asistótica ¿o sea parte ya de complejidad? sí sí notación asistótica y sí las nociones de complejidad de algoritmo ¿y son 3 certámenes? son 3 sí ¿y los siguientes entonces igual van a ser de complejidad? o sea van a ser 2 certámenes los siguientes son de ordenamiento algoritmos de ordenamiento los siguientes contenidos son listas hash y algoritmos en grafo eso sería para el último certámen sí ah ya entonces el primer certámen nomás es pura estructura de datos sí sí el primer certámen es así ya muy bien chicos si no hay más preguntas lo dejo hasta aquí y Johan tu pregunta la responderemos la empezaremos a responder la próxima clase ya sí igual mi pregunta es un poco cómo ver en la práctica o sea no en papel sino en el código cómo poder ver con código realmente es más rápido que otro en cantidad de mil segundos o así o sea eso eso lo vamos a ver esperemos con el código también digamos en la próxima clase vamos a introducir también pseudocódigo para hacernos independientes un poco también de C ¿por qué? porque las ideas de esto son generales no son ideas digamos el análisis de algoritmos no es una idea que esté restringida a un lenguaje de programación en particular es es general a cualquier lenguaje de programación y los algoritmos son más generales incluso que los que los lenguajes de programación los algoritmos pueden ser por ejemplo si yo quiero utilizar alguna estrategia una política logística si yo quiero no sé en redes de telecomunicaciones no necesariamente programación si yo quiero ordenar una bodega si yo quiero hacer distintas cosas puedo aplicar algoritmos y puedo estimar algoritmos que sean más eficientes que otros por lo tanto a partir de la de la próxima clase de los contenidos que siguen las unidades 2 y 3 tenemos el análisis más general que vamos a hacer bajadas a código eso sí eso es lo que me gustaría yo uno de los objetivos que yo que yo espero que ustedes puedan ver un código y puedan decirme cuál es el tiempo de ejecución de ese código en notaciones sintóticas y por lo tanto ustedes puedan hacer una afirmación que es matemáticamente correcta y puedan hacer una por lo tanto un ranking de qué una valorización o gería de qué algoritmo es superior a otro en una medida de desempeño particular ¿vale? eso lo empezamos a ver de la parte de la clase y espero que sea en código Johannes vale gracias muchas gracias chicos nos vemos nos vemos el viernes chao chao chao